Música Santa Bárbara bendita, para ti surge mi lira Santa Bárbara bendita, para ti surge mi lira Con emoción más sentida, ante tu imagen bonita Que viva el Chaco, que viva el Chaco, que viva el Chaco, que viva el Chaco señores Santa Bárbara divina, salva a tu pueblo cubano Santa Bárbara divina, salva a tu pueblo cubano Mándame una carabina, para justicia el tirano Que viva el Chaco, que viva el Chaco, que viva el Chaco, que viva el Chaco señores Música Música Con voluntad infinita, arranco del corazón, para que el odio esté en prisión Te pedimos allá en el cielo, que nos envíes tu consuelo y tu santa bendición Que viva el Chaco, que viva el Chaco, que viva el Chaco señores Música Virgen venera de pura, Santa Bárbara bendita Virgen venera de pura, Santa Bárbara bendita La literación más bonita, que viva el Chaco, que viva el Chaco, que viva el Chaco Que viva el Chaco, que viva el Chaco, que viva el Chaco señores Música Santa Bárbara bendita, en Miami se disputan Santa Bárbara bendita, en Miami se disputan Quien lleva la carabina, pa' acabar el hijo de mano Que viva el Chaco, que viva el Chaco Que viva el Chaco, que viva el Chaco señores ¡Que vivan Chancos! ¡Que vivan Chancos! ¡Que vivan Chancos! ¡Que vivan Chancos, señores!